Oigan, el perico anda de rojo, Pepe Zabala anda de rojo, los muchachos no, pero traen calzones rojos. Yo traigo muchos labios porque tengo muchas ganas de darle besos a todas ustedes ahí conectadas. Chulados, chulados, gracias, gracias. Y con quien sea que tengan a chulado, porque realmente espero que tengan ahí a su lado lo que pidieron, lo que desearon, lo que le pidieron al universo como pareja y no lo que alcanzaron o lo que les sobró. Qué difícil en esta época, bueno, y en todas las épocas, qué difícil encontrar pareja. Claro, sí, no, no. Y me refiero a una pareja que sea eso, precisamente, que sea pareja. O sea, lo mismo de aquí para allá, de allá para acá. ¿Tú tienes pareja, Oscar? Oh, bien buena. Bien buena. Tú pum pum, mami, mami, no me... Lo luego, lo luego. Ven burro y se les antoja viaje. No, me refiero que es muy difícil encontrar a tu mitad, ¿no? Tu media naranja, ¿no? Lo que llaman el alma gemela. Tengo amigos que se meten a clases de cosas que ni les interesa, les vale gorro, pero solo porque ahí está la chava que les gusta, ahí están tomando clases de zumba, ¿no? Sí. Y tomando clases de yoga, spinning, macramé, con tal de estar cerca de la chica que les gustó, ¿no? Yo tengo un amigo que no voy a decir nombres, pero se metió a clases de ballet con esa misma idea y sí le funcionó, ¿eh? Qué barato. Se enamoró, se enamoró del maestro. Y mucha gente liga en línea ahora. Ahora mucha gente liga en línea. Yo en la única línea que he ligado es en la del súper. Está padre porque ahí las chicas van con la guardia abajo, no esperan que te las vayas a ligar. Pero hoy se usa mucho eso de ligar. Incluso hay varias aplicaciones, que están la del Tinder, Bumble y el Match. Y te puede ir macho, no, no, te puede ir bien. Pero hay una aplicación con la que puedes salir y seguro regresas acompañado a tu casa. ¿Cuál? Señor, ¿cuál es esa, perdón? Uber. Regresas acompañado con el chofer, pero regresas, ¿no? Fíjate, el problema con las aplicaciones para ligar es que el encuentro físico no es inmediato. O sea, primero tienes que ver las fotos, sus hobbies, su perfil. Y si los dos se gustan, luego ya se pueden comunicar y se mandan mensajes, se intercambian los teléfonos, se mandan. Después de todo eso, ¿qué sigue? Mandarse el pack. ¿Para qué se mandan el pack? Para que vean lo que hay. A ver, mamá, mamá Chayo, sé que me estás viendo. Mandar el pack significa mandar fotos de sus cositas desnudos. ¿Verdad? Chayo, número dos, Chayo. Yo nunca he mandado mi pack. Le aclaro a mi mamá porque si no ya ves los mensajes que me manda mi mamá de Junior. No andes mandando tu pack. Junior. Tú mandas el paquetito. Qué vergüenza con las muchachas. Pero ojo, mucho ojo. En las primeras citas siempre hay señales. Por ejemplo, si en el primer date la chica sale con dos cubrebocas, quiere decir que es precavida. Si sale con tres, es que es muy exagerada. Pero si sale con diez cubrebocas. O te los quiere vender o le apesta el hocico. Ustedes también pongan atención, muchachas, porque en la primer cita con un hombre puede haber muchas señales. Por ejemplo, si el tipo en cuestión te quiere compartir de su comida, es que seguro también te quiere compartir la cuenta. Quiere expliquear la cuenta. Mira, es un marro. Es como el perico padilla. Otra mala señal es que te abra la puerta. No, no, no. Oiga, no, señor. Es un acto de caballerosidad abrirle a una dama la puerta. ¿Del baño? Otra mala señal es que te hable de matrimonio. Oye, espérate, amigo. Al contrario, un hombre que va en serio habla de matrimonio. ¿Del suyo? Imagínate estar ahí con tu galán y que te diga, sí, tengo 15 años de casado y cinco hijos. Pero no es nada formal. Sígueme besando, nena. ¿Qué onda, muchachas? Ojo, todo lo que les platico es para que lo tomen en cuenta, chicas, porque luego se aferran a que es su media naranja. Idealizan al tipo que no tiene nada que ver con ustedes y forzan las cosas. Y ahí andan, sí, güey, somos almas gemelas. It was meant to be. Hoy es nuestro aniversario. ¡Cumplimos ocho días! Lo amo. No, de veras. Chuladas, chulados. Si se trata de encontrar a tu alma gemela, nunca debes de rendirte. Recuerda que el no ya lo tienes. Así que ahora, solo ve por la humillación. Tenemos, como siempre, amigas chuladas, chulados, un súper programa, un programa muy especial para ustedes. Y aquí, con nosotros, tenemos un influencer que muestra en sus redes sociales la vida extravagante del Jet Set. Va a estar con nosotros Mario Sierra. Y además, un actor que es uno de los villanos más reconocidos en las series, películas y telenovelas. Además, que me bajó una novia. Ya ahorita le voy a preguntar. Está aquí el villano de villanos y además galán, el señor Salvador Cervoni. Y está una amiga que conozco hace mucho. Estuve con ella en Big Brother, una actriz con una amplia trayectoria guapísima, divina. Está aquí con nosotros, Michelle Vien. Así que no se mueva, esto apenas comienza y se llama Tonight. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!